Muchísimas gracias a todas por acercaros. Ayer tomamos estas mismas calles en Iruña para celebrar el Averrieguna. Miles de soberanistas y de izquierdas tomamos las calles con ilusión, con alegría, para volver a decir que aquí queremos decidirlo todo, que nosotras entendemos la soberanía como una herramienta que se ponga en pro de los derechos de la ciudadanía, que se ponga en pro de volver a poner en marcha osaquiretza o de un derecho a la vivienda que tenemos todas y todas. Hemos visto estas últimas semanas como las calles de Euskal Herria se han llenado de movilizaciones, por ejemplo, a favor o en la Corrica, en el partido de la Euskal Selección, denunciando el genocidio en Gaza o ayer en el Averrieguna. Y creemos que es momento para que toda esa fuerza se ponga en pro de la regeneración política. Regeneración política que necesita y ansía este pueblo. Regeneración política que tiene que poner en el centro una nueva dinámica, una nueva dinámica social y política para volver a poner un nuevo rumbo a este país. Un ciclo político nuevo se está abriendo y necesitamos toda esa fuerza en pro de los derechos de todas y todos. Y creemos que esto solo se puede hacer con un gobierno liderado por las soberanistas de izquierda, un gobierno con ambición, un gobierno con políticas públicas concretas que avancen y que pongan en avance a este país en un nuevo territorio, en unas nuevas políticas que nos lleven como nación libre a una nueva política, una nueva política que tenga en el centro, políticas económicas, políticas sociales.